Bienvenido a un ejemplo sobre cómo usar el teorema de Green para evaluar una integral de línea dada. Aquí desea evaluar una integral de línea dada a lo largo de la curva C, donde la curva C es un rectángulo con vértices 0,0, 2,0, 2,4 y 0,4. Vamos a estar revisando el teorema de Green. El teorema de Green establece que si dejamos que C sea una curva suave por parte simplemente conectada con una orientación positiva o en sentido antihorario que encierra una región R, entonces, si la curva C tiene una orientación positiva o en sentido antihorario, la región R siempre estará a la izquierda de la curva. Y dejamos que el campo vectorial F tenga componentes P,Q, donde tienen P y Q tienen derivadas parciales continuas de primer orden. Entonces, la integral de línea a lo largo de la curva C del diferencial de punto R, o la integral de línea en forma diferencial, es igual a la integral doble sobre la región R del parcial de Q con respecto a X menos el parcial P con respecto a Y, diferencial a donde nuevamente Q es el componente Y de F. Y P es el componente X de F. Cuando el camino de integración satisface el teorema de Green, denotamos la integral de línea como se muestra aquí donde tenemos este círculo en el medio del símbolo integral que en nuestro ejemplo, tuvimos. Sin embargo, antes de volver a nuestro ejemplo, hablemos más sobre lo que es una curva suave por partes, simplemente conectada, con un positivo. O la orientación en sentido antihorario es. Primero hablemos de una curva simplemente conectada. Aquí hay dos ejemplos de simplemente conectar curvas que encierran la región R y observe como ambos tienen una orientación positiva o en sentido antihorario. Y aquí hay dos ejemplos de curvas que no están simplemente conectadas. Y en algunos casos especiales, el teorema de Green todavía puede ser de aplicación, si la curva no está simplemente conectada. Por ejemplo, en este caso aquí, del que hablaremos más adelante. Pero la redacción específica del teorema de Green establece que la curva C debe estar simplemente conectada. Curva suave por partes con una orientación positiva y aquí hay tres ejemplos. Cada una de estas curvas está simplemente conectada, por partes, lisa y tiene una orientación positiva. Observe como, en este ejemplo, la curva C está compuesta por cuatro piezas, lo que la hace suave en partes, y también podemos ver que está conectada, y encierra la región R. Aquí la curva C está compuesta por tres curvas para hacerlo suave a trozos. Y nuevamente podemos ver que está conectado, y encierra la región R. Y este tercer ejemplo es similar al segundo ejemplo. Observe en cada caso, las curvas tienen un positivo o orientación en sentido antihorario, que se indica mediante las flechas a lo largo de la curva. Volviendo a nuestro ejemplo ahora. Nuevamente, debido al círculo aquí en el símbolo integral, se nos dice que la curva C satisface el teorema de Green. Pero sólo para mostrar esto, si tuviéramos que trazar estos puntos en el plano cartesiano como vemos aquí y formar el rectángulo, la orientación sería en esta dirección aquí, una orientación positiva o una orientación hacia la izquierda. Y observe como la región R siempre está en el lado izquierdo de la curva. Entonces, comenzando con la integral de línea dada, tenemos la línea integral a lo largo de la curva C donde la curva C satisface el teorema de Green de C al cuadrado de X más X hasta la quinta D. Entonces esto nos dice que P es igual a C al cuadrado. Y Q es igual a X para el quinto. Así que ahora encontremos el parcial de Q con respecto a X, y el parcial P con respecto a Y. Entonces, el parcial de Q con respecto a X, es igual a la derivada de X al quinto, con respecto a X, que sería 5X para el cuarto. Y el parcial de P con respecto a Y, es igual a la derivada X al cuadrado con respecto a Y, ¿cuál sería 2XY? Entonces, ahora aplicando el teorema de Green, esta integral de línea es igual a la integral doble sobre la región R del parcial de Q con respecto a X, que es 5X al cuarto menos el parcial de P con respecto a Y, que es 2XY. Y luego, para el diferencial A, podemos usar de X di o di de X. Debido a que la región R es un rectángulo, realmente no importa. Primero integremos con respecto a X, luego con respecto a Y. Y ahora determinaremos primero los límites de integración con respecto a X. La región R está limitada a la izquierda por X es igual a 0, y a la derecha por X es igual a 2. Entonces los límites de integración con respecto a X son de 0 a 2, y la región R está limitada a continuación por, Y es igual a 0 y arriba por Y es igual a 4. Entonces, los límites de integración para Y son de 0 a 4. Y ahora nos integramos con respecto a X primero. Entonces, la antiderivada sería 5 veces X al quinto dividido por 5 menos 2, y veces X al cuadrado dividido por 2. Entonces, la antiderivada sería 5 veces X al cuadrado dividido por Y. Sigamos adelante y simplifiquemos la antiderivada. Entonces tendríamos X al quinto, menos X al cuadrado y, Ahora realizaremos la sustitución de X para encontrar F grande de B menos F grande de A. Entonces, cuando X es 2, tendríamos de 2 a 5 menos 2 veces al cuadrado y menos. Observe que ambos términos contienen al menos un factor de X. Entonces tendríamos cero menos cero. Simplificando tenemos la integral de cero a 4 de 32 menos 4i. Diferencial i. Continuando en la siguiente diapositiva. Integrando con respecto a i tendríamos, un antiderivado de 32, y menos 4 veces i al cuadrado dividido por 2, que sería menos 2i al cuadrado. Entonces, la F grande de B menos la F grande de A será 32 veces 4 menos 2 veces 4 al cuadrado. Menos, cuando i es cero, ambos términos son cero. Entonces aquí tenemos 128 menos 32. Lo que equivale a 96. Entonces, debido a que la integral de línea dada satisfizo las condiciones del teorema de Green, pudimos evaluar la integral de línea escribiéndola como una integral doble y luego evaluando. Espero que hayas encontrado esto útil. Gracias. Gracias. Gracias.